Fracción de un número. Primero, baja la fracción por acá a un cuarto, desmultiplicación y ahora 192. Como hay multiplicación, este número también se podría simplificar o dividir con el que está debajo. Mejor dividir porque es división exacta, 192 entre 4, 48. Quedaría el 1 de arriba por 48. Así, multiplica si queda 48. Fin.